Empezamos. En tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te ibas de la relación que pasa, toda la vida sé que no me irá, tú no lo creas. Has colgado tu bandera, has traspasado la bandera, eres la reina, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que de mí nadie lo crea, tú no te muevas, no me encontrarás. Yo me quedo para siempre conmigo en su bandera, ya no hay fronteras, me dejaré llevar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. 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 Guapos